Tiene la palabra a continuación el representante del Grupo Parlamentario Socialista, don Pachi López Álvarez. Gracias, presidente, y muchas gracias, ministra, por su comparecencia, por sus explicaciones que han marcado dentro de una intervención tan completa, tan detallada, que hace que la mía sea prácticamente prescindible, porque usted ha relatado el fondo y la forma, que también es importante en política, del porqué, de la filosofía que impulsa, de los contenidos, de los objetivos y de las perspectivas de futuro de la comisión bilateral y de la reunión que mantuvieron el pasado 1 de agosto, que es, en el fondo, lo que nos ha traído hasta aquí. Y usted lo ha dicho muy bien. Primero, es un precepto legal. Es un precepto legal, como así se recoge en el propio Estatut de Cataluña, que hay que recordar que aprobó este mismo Congreso. Y, por lo tanto, el no haber reunido esta comisión en los últimos siete años es, cuando menos, y lo diré suavemente, una anomalía legal. Y lo digo especialmente para aquellos que tienen como único discurso ante un problema político el de la legalidad y acudir a los tribunales para su cumplimiento. Bueno, esto está muy bien. Pero el no haber reunido a la comisión bilateral en los últimos siete años es una anomalía legal y, por lo tanto, democrática. Se ha recuperado la legalidad. Segundo, porque abrir el diálogo institucional tanto tiempo cerrado es recuperar normalidad política. Es hacer normal lo que es normal en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y que tiene que ser normal en política. Hablar. Dialogar. Y esto también lo digo ante aquellos que, desde la política, han rechazado la propia política. Han pretendido que la vía política desapareciera. Y algunos han sustituido las instituciones por la calle, han cerrado el Parlamento durante meses, han buscado la confrontación y la fractura social frente al diálogo. Bueno, por recuperar el diálogo es recuperar vida política y normalidad política. Tercero, ya sabemos que existe una enorme tensión política que, desgraciadamente, se ha traducido en división ciudadana, en fractura social y que incluso ha tenido algunos episodios absolutamente condenables y rechazables de violencia. Por cierto, aquí abro un paréntesis para agradecer a la ministra su defensa de la neutralidad de las instituciones y del espacio público. Y ya sé que lo de la neutralidad de las instituciones no necesita explicación. Incluso el propio señor Tardá reconocía la anomalía de algunas expresiones. Pero el tema del espacio público, yo puedo compartir una parte con lo que ha dicho el señor Legarda. Es verdad, el espacio público no siempre es neutral porque también es expresión, valga la redundancia, de las diferentes expresiones políticas. Por lo tanto, de la pluralidad social. Pero lo que de ninguna manera puede suceder es que el espacio público esté permanentemente ocupado, monopolizado o secuestrado por una parte. Porque entonces deja de ser espacio público y es espacio privado. Y las instituciones tienen como obligación recuperar los espacios públicos para todos y para todas. Y por eso agradezco esa defensa. Pero decía que, claro, que existe una enorme tensión política y un reto enorme. Claro, ante esto se puede hacer dos cosas. No hacer nada, sentarse en un sillón a fumarse un puro. O peor, jugar a aumentar la tensión y el enfrentamiento. Muchas veces, aunque nos digan lo contrario, aunque nos cuenten cuentos, simplemente por motivos electorales espurios. O lo que se puede es utilizar precisamente la política y el diálogo para rebajar esa tensión. Y yo estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana lo entiende así. Estoy convencido de que hoy una gran parte de la ciudadanía catalana agradece el esfuerzo que el Gobierno de España está haciendo para buscar una solución razonable a la crisis creada por los independentistas catalanes. Y lo que no entendían era que nadie hiciera nada, que nadie se sentara a hablar y a buscar salidas a esto. Y reunir la comisión bilateral es una muestra de las intenciones del Gobierno. Y es verdad que hemos oído algunos decir, ¿y para qué? Si es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Yo estoy convencido de que algunos concretos lo sabrá. Pero la pregunta es, ¿no convocar la comisión durante siete años era mejor? Miren, no hay otra salida que intentar una y otra vez el acuerdo desde el desacuerdo. Y si alguno quiere interpretar esta voluntad del Gobierno como debilidad, se equivoca de lleno. No es debilidad, es firmeza en las convicciones democráticas. Las acusaciones de lo contrario no dejan de ser más que una expresión de que para algunos vale todo en política. El Gobierno no está en manos de los independentistas. El Gobierno lo que hace es tender manos a la sociedad catalana para buscar una salida razonable. Porque efectivamente, señor Villegas, cuarto, el diálogo del Gobierno de España siempre se hace desde y dentro del marco constitucional y estatutario. No hay otra posibilidad en democracia. En una mano el diálogo y la búsqueda de los acuerdos y en la otra la defensa firme de la legalidad constitucional. Y esa es la única raya que marcamos, la legalidad constitucional. Porque, como decía el viejo Cicerón, ser siervos de la ley nos hace libres. Por eso, escuchar ayer al presidente Torra hablar de libertad y derechos ciudadanos desde la premisa de saltarse la ley que no le gusta no deja de ser un oxymoron. Retórica asentada en principios falsos y nada democráticos. Quinto, el diálogo y la comisión bilateral para el Gobierno de España tiene un objetivo claro. Dar respuesta y soluciones a los problemas y necesidades, en este caso, de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Por eso, como ha detallado claramente la ministra, la inmensa mayoría de los asuntos que allí se trataron tenían que ver con esto, con el buscar acuerdos prácticos en el gobernador diario, que es lo que de verdad interesa y necesita la ciudadanía. Es verdad que el Gobierno puso más interés en sus reivindicaciones soberanistas en la construcción nacional que en la construcción social, pero allí se habló de financiación, de servicios públicos, de infraestructuras, de universalidad, de la sanidad. Sin llegar a acuerdos todavía es verdad, pero se abrió el espacio y la voluntad para lograr esos acuerdos. Y también es verdad, sexto, que hubo, como hay, enormes discrepancias en los asuntos o en algunos de los asuntos planteados por el Gobierno de la Generalitat sobre el referéndum, sobre la autodeterminación o sobre los presos que de ninguna de las maneras el Gobierno de España va a aceptar. Desde luego no en los términos en los que los plantean, porque aquí hemos oído varias intervenciones hablando que la respuesta y la salida es un referéndum sí o sí y asimilan democracia exclusivamente a votar. Es verdad, democracia es votar, pero es mucho más. Democracia es legalidad y procedimientos, y algunos se lo saltan. Democracia es respeto a las minorías, y algunos no la respetan. Democracia es buscar consensos para asentar las bases de la convivencia, y algunos se los quieren saltar. Y democracia es entendernos a nosotros mismos, plurales y diversos, y algunos quieren homogenizarnos, pero también es votar. Y por eso el presidente del Gobierno el otro día habló de un referéndum. La diferencia es que ustedes quieren una consulta para vencer, y se acabó el asunto. Y nosotros hablamos de un referéndum para refrendar acuerdos, porque lo que de verdad está pendiente hoy es el acuerdo entre catalanes y catalanas. Esa es la obligación política que tienen algunos, pero se la han quitado de encima. Y nosotros ahí haremos una apuesta clara, por el autogobierno, por el estatut, por un proyecto de país mejor y por más Europa. Busquemos un acuerdo que luego pueda refrendar la ciudadanía. No busquemos la fractura social a través de una consulta que no nos lleva a ninguna parte. Pero decía que, habiendo grandes discrepancias, es que el problema es que algunos entienden, o han pretendido hacer del mero hecho de hablar, de entender el diálogo como el ejercicio de hablar, pero también de escuchar lo que tiene que decir el otro, han pretendido hacer de esto el epicentro de un conflicto para atacar al Gobierno socialista. Y esto no es solo absolutamente artificial, sino francamente preocupante, porque manifiesta la escasa cultura democrática de quien dice esto. Oiga, una de las mejores herramientas de la política es el diálogo. Y es buscar acuerdos, pero no con el mismo, que es muy fácil. Lo que tiene valor político es hacerlo con el diferente. Y dialogar no es solo hablar, es escuchar. Y algunos quieren de hacer esto un anatema para castigar al Gobierno. Y es verdad que otros entienden el diálogo como imposición. No solo quieren imponernos cuál es el contenido, sino el resultado del diálogo. ¿Referéndum, autodeterminación, libertad de los presos, sí o sí? Bueno, pues no. Por ahí no vamos a ir. Porque esto no es diálogo. Es decir, y resumo, porque lo exige la ley, el estatut que aprobamos también en esta Cámara. Porque recuperar las relaciones institucionales es recuperar la normalidad política y la política que nos ha faltado durante tantos años. Porque es hora de que alguien empiece a rebajar la tensión que está provocando una fractura social en Cataluña y se deje de alimentar la confrontación echando una y otra vez gasolina al fuego. Porque la ciudadanía catalana toda debe verse reflejada en las instituciones y no tener instituciones de parte que solo sirvan para arengar a los suyos. Porque los gobiernos están para gobernar y resolver problemas, no para crearlos. Porque la búsqueda de entendimiento siempre tiene que estar por encima de la excitación de la división y del enfrentamiento. Y porque a pesar de la magnitud de las discrepancias, la política nunca debe olvidar que una de sus herramientas es el diálogo. Habría que reunir y habrá que reunir esta comisión bilateral cuantas veces haga falta. Y, por cierto, todas las comisiones bilaterales que están previstas en el ordenamiento. Y esto, señor Villegas, ¿es fortalecer las fuerzas independentistas o es debilitar sus argumentos? Permítame que le diga que yo creo que lo que más fortalece a las fuerzas independentistas son posiciones y discursos como el que ha hecho usted. Porque los socialistas desde luego no hacemos política para contentar independentistas, sino para decir a la sociedad catalana, a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que la salida no es la independencia. Que aquí hay un proyecto de país que se llama España, en el que podemos convivir todos y todas. Un proyecto que asegura el progreso colectivo, que reconoce nuestra diversidad, que nos hace iguales en derechos y en libertades. Eso es lo que tendríamos que estar trabajando entre todos y no, como digo, arengando y excitando las confrontaciones y los enfrentamientos. Por eso acabo, señora ministra, dándole las gracias a usted y al Gobierno de España por hacer real lo que tanto necesitaba este país y tanto necesitaba la sociedad catalana. Muchas gracias.